¿Qué es la realidad jurídica? Me parece que es muy importante que las universidades se hagan cargo de lo que es la realidad jurídica. Es decir, hoy día lo que están imperando son los procesos orales. En Chile solo falta implementar la reforma oral en materia civil. Y por lo tanto es importante que la gente que estudia Derecho o las personas que están pensando en estudiar Derecho sepan cuál es la realidad que van a enfrentar. Hay un primer periodo que son dos semanas de capacitaciones. Bueno, que están a cargo de Eduardo Alcaíno y nosotros como coach hacemos como una segunda tanda de capacitaciones después que él hace la parte teórica para enseñarles como los ejercicios más prácticos. Bueno, después ya cuando se nos asignan los equipos nosotros trabajamos individualmente con ellos y nos vamos juntando distintos días de la semana. Trabajamos como con los casos que nos van asignando. Les enseñamos a cómo interrogar a un testigo. Hacer exámenes directos que es cuando uno interroga al testigo que uno mismo lleva. Y hacer contraexámenes que es hacer como el contrainterrogatorio al testigo de la contraparte a cómo introducir prueba documental, material, los alegatos de apertura, de clausura. En definitiva ellos practican durante estas como etapas más o menos qué es lo que tienen que hacer en la audiencia del juicio. Siempre hay cosas complejas desde la perspectiva penal, pero en este tipo de ejercicio más bien lo que importa es que ellos se acerquen a lo que es el mundo del derecho, que se acerquen a cómo se debate efectivamente en los juicios más que hacer un ejercicio muy duro, dogmático, penal, que podría haber sido en este caso. Más bien era ver cómo se desempeñan ellos, cómo aprenden un poco los rituales y las formas de desempeñarse en una audiencia oral. Esto depende a veces del caso y del rol que les toque asumir. Yo creo que de alguna manera la balanza se inclinó porque hubo un par de intervenciones, particularmente del equipo de la defensa, que fueron muy consistentes, muy fuertes y que de alguna manera llevaron a que todos los que estábamos ahí en el tribunal termináramos decidiendo que había sido el mejor equipo. Nos juntamos varias veces, nos pusimos de acuerdo en qué personas hacían cada cosa, en qué éramos mejor cada uno. Trabajamos individualmente y en conjunto y fue un trabajo súper intenso. Teníamos a un coach muy bueno que era la Marti Robasi, que es CKCK. Fui aprendiendo cómo litigar mejor, un poco de tener menos vergüenza cuando lo hacíamos en las competencias y básicamente a tener personalidad, salir, hacerlo y ganarlo. Esta edición ha sido particularmente buena porque hemos tenido un grupo importante de gente de distintos colegios, sobre todo de colegios municipales, subvencionados y particulares que han mostrado interés al respecto. Es un nivel muy bueno y que yo creo que marca una base para las próximas ediciones del torneo súper importante. Gracias. Gracias.